Imborrable porque tú a mí no me olvidas Acepta que yo soy la traga de tu vida Imborrable porque no me has superado Mi nombre todavía en tu piel sigue tatuado Y es que empieza por éxito Te imaginas, te imaginas Y aunque pasen mil años tú sigues siendo mía Imborrable porque tú a mí no me olvidas Acepta que yo soy la traga de tu vida Que viva la mujer Yo quiero que le diga un aplauso fuerte a este jovencito ¿Cómo se llama usted, primo? Camilo José de la Muña Camilo Camilo, Dios te bendiga Porque niños como tú que se atreven a subirse una tarima Sin llamarlo Tomar un micrófono y cantar no es fácil Yo quiero que le brinden otro aplauso Para que ahí se lleve un recuerdo Bonito en su corazón Camilo Yo quiero que hagas algo diferente ahora Que tú escojas una mujer del público Y le cantes esa canción La que tú quieras María María Esperanza María Esperanza ¿Quién es María Esperanza? ¿Quién es tu mamá? ¿Tu tía? ¿Amiga? ¿Amiga? Claro Él no va a ser pendejo Él va a ser por las amigas ¡Gándasela tu amiga, Mari! Imborable porque tú a mí no me olvidas Acepta que yo soy la traga de tu vida Imborable porque no me has superado Mi nombre todavía en tu piel sigue tatuado Mi nombre todavía en tu piel sigue tatuado El que piensas Pobrecito ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Dios que pase mil años Yo que pase mil años tú sigues siendo mía Imborable porque tú a mí no me olvidas Imborable porque tú a mí no me olvidas No me olvidas La cesta que yo soy la traga de tu vida Que viva la soltería Tócale a María Esperanza Tócale a María Esperanza Tócale a María Esperanza Tócale a María Esperanza Ayúdeme Mi vida Un aplauso para él bien fuerte Y elegante si anda Camisa roja, zapatos rojos Así es, como los artistas Que te bendiga